¿Fue la estrategia que ustedes habían planeado o se sirvió esa victoria sin más parte del ataque de Auteca? Bueno, más o menos, hemos pensado sacar algo de tiempo, ¿no? Primero buscamos la victoria de etapa con la fuga, ¿no? Metimos a Guema Roldán y a Rendón, dos grandes coéquiperes que se sacrificaron. La fuga no fortificó, digamos, no sacaron suficiente tiempo para llegar. Y una vez en el viaducto yo me sentía bien. Pusimos a Infantino, yo, la Stieber, Edwin Carvajal a poner paso. Yo, obviamente, siempre mirando un poco de riojo a los rivales como Camilo Gómez, como Chalapú, como Ortega, que estaban muy fuertes estos días. Y bueno, una vez saliendo del túnel, ataqué, vi que no me iban muy fuertes. Cornelio me puso un poco de paso, Ortega remachó, aproveché ese ataque para salir. Y una vez que salió me vine hasta la meta, ¿no? No sabía que había ganado, pensaba en sacar más tiempo que en ganar. Cuando pasé la meta me enteré y la verdad que fue doble satisfacción, ¿no? Una victoria de etapa da mucha moral, da mucha ilusión. La modificación, el tiempo adquirido. Y bueno, la verdad que estoy eufórico, estoy feliz, contento. Soy consciente de que da mucho, que hay un gran rival, un gran líder que es Ortega. Lo respeto mucho. Creo que es un corredor que ha ganado muchas cosas en Colombia. Quédese respetar, es un gran líder, un gran ciclista. Y va a ser difícil, ¿no? Vamos para su casa, vamos para Medellín. Y seguramente que mañana querrá poner más tiempo por el medio. Bueno, Oscar, la intención de este campeonato está complicada. Debería ser una vuelta muy difícil. Todo el mundo hablaba de seguridad, pero de pronto no había tenido una etapa de protagonismo como la de hoy. La vuelta a Colombia es muy difícil, ¿no? He ganado dos vueltas, de las cuales me siento muy orgulloso. Y creo que, a pesar de que no esté de líder, estoy segundo, ¿no? Estoy peleando la carrera. Hay críticos constructivos y críticos dañinos, ¿no? Mucha gente ya piensa que Sevilla está acabado y no. Obviamente, ¿podré ganar o no podré ganar? Pero daré la pelea, estaré haciendo lo que pueda, haciendo grande esta carrera. Y hasta el final, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Sevilla se puede morir mañana, Ortega puede ganar Fulipa La Verde. Creo que el ciclismo es espectáculo, es emoción. Si supiéramos quién va a ganar ya, no tendría sentido, ¿no? Creo que lo bonito de este deporte es esa especulación, esa expectación. Y por eso es hermoso, por eso es atractivo, por eso es engancha, porque sabemos qué va a pasar hasta el final.